Aunque para muchos puede resultar increíble, el gobierno de Nicaragua, a través de un laboratorio ruso instalado en nuestro país, promete involucrarse para encontrar una vacuna a la COVID-19. Bueno, por ejemplo, para mañana ya está planificada una reunión con el Instituto, entre nuestro accionista ruso e Instituto Gamalea, para evaluar dónde están ellos y cómo podemos proceder con la transferencia de producción de esta vacuna a Nicaragua. Bueno, supongo que ya está previsto el uso, aplicación de esta vacuna a partir del mes de octubre en Rusia, bajo el registro que tienen ellos y supongo que es un registro provisional porque están finalizando los estudios clínicos fase 3. Entonces es un proceso, elaboración de un fármaco es una cosa complicada, pero fabricación de un biológico, un fármaco inmunobiológico, es una tarea aún más complicada. Porque estamos trabajando con el sistema inmune del cuerpo, de ser humano, entonces tenemos que estar 100% seguros que la vacuna primero está segura y la otra que está eficaz. Sin embargo, hay quienes consideran esta promesa como una nueva fantasía de las autoridades nicaragüenses. Realmente no hay capacidad real instalada ni humana para decir que en Nicaragua hay menos financiera, para decir que Nicaragua está en capacidad de compartir costos y gastos del inmenso capital que significa la creación de una vacuna. Entonces realmente lo que sí hay en Nicaragua es la capacidad de empaquetar las vacunas que se produzcan en Rusia o incluso solo distribuirlas. No hay ninguna realidad en términos de la creación ni en esta población para hacer los estudios de doble ciego, los estudios de casos control que se necesitan hacer para verificar el nivel de inmunidad que los pacientes están logrando a una semana, a dos meses, tres meses, seis meses. Realmente es una falacia del tamaño de un edificio y no existe posibilidad real de que Nicaragua pueda participar en la vacuna. De no llegarse a cumplir, la vacuna dormiría el sueño de los justos, junto a proyectos como el Canal Interoceánico por Nicaragua, la hidroeléctrica Tumarín y la refinería El Sueño de Bolívar. Marcos Medina, Noticias 12.